... Estamos comunicados ya, vía Zoom, con el economista y profesor universitario, Julio Gambina, a quien le agradecemos mucho. Yo debo decir algo que hace... Mi segundo programa iniciaba siempre con un saludo de Julio, porque era un programa de la FICIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas que él preside, presidía. Así que vuelvo atrás en el turno del tiempo y le digo, hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Ori. Un placer encontrarnos acá en este programa de la Liga, tan necesario, tan importante, no solo ahora, sino siempre, por lo que representa la defensa integral de los derechos humanos. Así que un gustazo compartir con ustedes. Gracias, por la parte que nos toca, ¿no? Por el programa, digo. Julio, bueno, lo anunciaba Marien, si la intención de hablar con vos tiene que ver con esto, con esta decisión del Estado argentino, a través de dos de sus poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, esta semana, de garantizar la reaparición del fondo, de cumplir, de darle gubernamentalidad a este acuerdo económico que ha sido definido como una estafa. Y queríamos saber tu opinión al respecto. Bueno, en primer lugar, no hay mucha sorpresa porque Nibin asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, Presidentes y Vice, designaron al Ministro de Economía que se propuso una tarea de entrada, el de negociar la deuda. O sea que no hay sorpresa. Digamos, el primer anuncio del ministro tenía que ver con renegociar la deuda. Primero dijo con los acreedores privados, una tarea que le llevó prácticamente el primer año de gestión, y en segundo lugar con el Fondo Monetario Internacional, que prácticamente le llevó un poco más de la mitad del mandato. Muchos lo definen a Martín Guzmán como el ministro de endeudamiento, como que pareciera que el único problema que tenía la Argentina, o lo que había que resolver, era el tema de la deuda. Así que, en primer lugar, no hay muchas sorpresas. En todo caso, las sorpresas se vienen dando, sobre todo por cómo han votado en el oficialismo, especialmente con una fractura, podría verse, por ahora política, todavía no es fractura en la gestión. La propia expresión de Máximo Kirchner, que renunciaba a la titularidad del bloque y no a la coalición política, es demostrativa de esto que estoy señalando. Lo que ha ocurrido, en realidad, es que se intenta legalizar lo que vos definiste como una estafa. Digamos, había una impugnación muy fuerte al endeudamiento de Macri, una impugnación incluso al propio Fondo Monetario Internacional. Hay muchas denuncias, provenientes incluso de adentro del Fondo Monetario, que señala que se incumplieron con varios aspectos. No hablo solo de cuestiones económico-monetarias, de cantidad de dinero, sino que se pasaron por alto, arbitrariamente, muchas opiniones al interior del fondo. Pero también, hay que decirlo, tiene que ver con la lógica de funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Claro, el Fondo Monetario es una organización impune del poder mundial, impune legalmente. Claro, claro. O sea, está blindada a cualquier objeción. La mejor prueba es que, si Cristín Lagarde, presidente del Fondo Monetario Internacional, directora gerente en rigor, cuando se definió el crédito a Mauricio Macri, bueno, una vez terminada esa gestión, chau, pasó a ser presidenta del Banco Central Europeo y ya está, y vino una nueva titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, incluso intentando dar una imagen de cambio. Sí, ¿no? La ilusión del fondo bueno. Claro, claro. Después se demuestra que no hay fondo bueno, no hay fondo malo, que hay un fondo que surgió en el 44, fin de la Segunda Guerra Mundial, que Argentina se incorporó en el 56-57, y que el objetivo que tiene es estabilizar las finanzas internacionales en función de los intereses del capital, de los sectores más concentrados de la economía mundial. Y por lo tanto, lo que tenés es, con esto el Parlamento le da un viso de legalidad a un proceso que fue ilegal, ilegítimo, e incluso, ustedes que trabajan y muy cercanos con muchos abogados, abogadas, a veces intenta decir que lo que ocurrió en la Argentina era legal, porque era la práctica habitual en la Argentina de que la deuda se resolviera por los poderes ejecutivos, y no hay nada más ejecutivo que ese brutal endeudamiento de Mauricio Macri, que fue por 57 mil millones de dólares y que se desembolsaron hasta 45 mil millones. Y ahora lo que se ha hecho es cambiar esa vieja deuda por fondos que van a entrar del Fondo Monetario Internacional para cobrarse a sí mismo. Eso es lo curioso y lo interesante. El fondo va a prestar para cobrar. Y en todo caso, cuando esta historia termine, en 10 años o incluso antes de 10 años, cuando la Argentina tenga que empezar a devolver ya sin aportes del Fondo Monetario, lo más probable es que venga una nueva renegociación de la deuda y se va a replicar la historia argentina por lo menos desde el 83 hasta acá. Julio, discúlpeme que lo interrumpa. Todos los turnos presidenciales, todos, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández en sus respectivos turnos, y obviamente Macri y ahora Alberto Fernández, todos renegociaron la deuda y todos dicen que se acabó el problema. Es el discurso de Alberto Fernández cuando anunció la escaramuza contra la inflación. No llegó a guerra. No llega a guerra. Pero bueno, cuando anuncia eso dice hemos resuelto un problema estructural, a partir de ahora se va a poder. Eso lo dijeron todos los presidentes constitucionales cada vez que renovaron. Julio Gambina es con quien estamos dialogando, que es doctor en Ciencias Sociales y profesor de Economía de Política en la Universidad de Rosario. Quería consultarlo, en parte lo ha respondido a lo que pensaba preguntarle, si esta legalización, por decirlo de alguna manera, de la refinanciación de la deuda, implica que no pasa nada con las denuncias penales, no pasa nada con las denuncias que hubo anteriormente, si esto queda en cero y digamos de aquí en más, qué pasa con la gente de a pie, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿En qué situación quedamos los que no tenemos nada que ver y no entendemos nada de fondo monetario y de deuda? Bueno, en realidad fondo monetario es algo que tenemos desde siempre, como bien decía usted, desde el 83 y antes también desde el 46, ¿no? Que nació para jorobar a todo el mundo. Sí, por eso yo... Está bien la pregunta. Por eso yo digo, intentan legalizar. Porque más de uno dice, bueno, una vez que está la ley, ya está. Bueno, también en la Argentina hubo ley de punto final y obediencia debida. Sí. Y me tocó compartir con Florian Gorini, como diputado comunista en el Parlamento Nacional, empujar la ley de anulación de la ley de punto final y la obediencia debida, tema que se pudo materializar, empujado por Patricia Walsh, luego, en el 2003, y hay que decirlo con la voluntad del Poder Ejecutivo de esa época, a cargo de Néstor Kirchner, quien empujó la materialidad de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Incorporo este ejemplo porque las leyes pueden anularse, no solo derogarse. Entonces, este intento de legalización puede ir para atrás si somos capaces de construir mayorías políticas, sociales, ideológicas, culturales, de lo que esto representa como estafa. Lo digo incluso en polémica fraternal con algunos compañeros, compañeras, que señalan que, bueno, que no hay ilegalidad en el endeudamiento de Macri o en ningún endeudamiento anterior porque siempre hay resquicios para que esto avance. Lo de fondo, lo más importante es que el movimiento social pueda tomar cuenta de lo que esto representa a contramano de los intereses de una calidad de vida adecuada, de la satisfacción de las necesidades de la población. Y ahí viene esta última parte de tu pregunta, en el sentido de los que nada sabemos o nada entendemos. En realidad tampoco hay que saber mucho y entender mucho. Yo diría que un debate ideológico que tenemos por delante es que la población argentina tiene que defender su capacidad de intervenir en la política económica para resolver la cotidianeidad. Hay que comer, hay que comer adecuadamente, y está claro que hoy la inflación como un fenómeno concreto de la lucha de clases impide que la mayoría de la población se alimente adecuadamente. Porque la inflación es lucha de clases, la inflación es suba de precios de aquellos que pueden subir los precios. Hagamos una pregunta ya a los que nos escuchan, y ojalá pudiéramos llegar a toda la población en el país y preguntarle si cada quien puede defender el precio por el cual define su ingreso. Es decir, las trabajadoras y los trabajadores ¿pueden defender su ingreso? Bueno, una parte sí, en el caso de los convenios colectivos de trabajo, y lo hacen tardíamente, por eso el gobierno hace propaganda de que el año pasado los trabajadores y trabajadoras conveniados le ganaron por tres puntos a la inflación. Pero esa es la minoría de la clase de trabajadores en la Argentina. La mayoría de las trabajadoras y trabajadores son precarios, flexibilizados, sin seguridad social, y sus ingresos están muy por detrás y por más que cada uno, cada una de nosotras, de nosotros, querramos mejorar nuestros ingresos, estamos limitados por esa imposibilidad de poder, de poder de las trabajadoras y los trabajadores para mejorar sus ingresos. Y hablemos de jubiladas y jubilados. Jubiladas y jubilados están en el centro del ajuste de las políticas de ingresos de los últimos años. No sólo del gobierno de Macri, sino de estos dos últimos años, donde las jubilaciones mínimas, que han sido las únicas que intentaron mejorarse respecto de la inflación, están muy lejos de resolver la canasta alimentaria del adulto, de la adulta mayor en la Argentina. Y ni hablar de los planes sociales que involucran a millones de personas en la Argentina, que son trabajadores y trabajadoras que están fuera del mercado de trabajo, y que los vemos cotidianamente en las marchas piqueteras, reclamando por planes sociales, por ayudas alimentarias. Digamos que la mayoría de la población argentina que vive de ingresos fijos no recibe suficiente cantidad de ingresos, de dinero, para resolver las necesidades cotidianas en un tiempo donde todo se resuelve en el mercado. Vivimos en una sociedad de relaciones mercantiles monetarias y por lo tanto si no tenemos dinero en nuestros bolsillos no podemos resolver nuestra cotidianeidad. No vivimos de lo que producimos en nuestros espacios territoriales, salvo algunas experiencias, por supuesto, que se desarrollan de economía comunitaria, de economía popular, que intentan sobreponerse con esas producciones, pero la mayoría de nuestras necesidades se satisface en el mercado. Entonces, la inflación es eso, es los que tienen capacidad de poner precios, los ponen. Y se trata de una minoría que se apropia del excedente económico-social. Bueno, la deuda profundiza esta situación. Lo que se ha resuelto con el FMI es un plan de ajuste, aunque el gobierno dice que no hay ajuste. Es básicamente eso. Básicamente eso. Julio, te queremos agradecer mucho la conversación con el programa, la claridad de tus palabras. Seguramente te estaremos llamando muy pronto, porque es un tema para insistir, para articular con otras secciones del programa. Creemos que esta nueva intromisión del fondo, digamos, en esta continuidad, que, como vos señalabas, desde el 83 venimos viviendo, es un modo más de colonialismo de los tantos a los que estamos sujetos. Entonces, seguir hablando, estudiándolo, y buscando la forma de hacerlo llegar a los escuches y a la población en general, va a ser fundamental para nosotros. Así que muchísimas gracias por esta conversación y seguimos hasta en la próxima. Gracias y hasta cuando ustedes dispongan. Hasta siempre. Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales, profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, pasó por Alegar Mi Amor. ¡Gracias!